Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larten, este es su canal, con toda la información, comentarios, análisis y entrevistas, transmisión en nuestro programa de Info Mechita y también los premios de la América de Gali, muchachos, suscríbanse, activen la campanita y recuerden, YouTube les va a avisar cuando hay un sorteo en vivo, si quieren ganar, hagan eso, entran al sorteo, contestan una preguntita en el chat y si la contestan bien, ganan, la tienda Pasión Americana estará entregando esta hermosa camiseta negra a uno de nuestros suscriptores en el partido contra Deportivo Pasto, suscríbanse y así van a podérsela llevar, ya tenemos más de 32 ganadores, será el número 33 y tenemos más de 30 mil suscriptores en el canal, recuerden, dejarnos un like en este video de una vez, me gusta, me gusta, me gusta, manita arriba, compartir el video, compartir el canal, seguir nuestras redes sociales, así nos apoyan, gracias a todos. Bueno muchachos, siempre hay una primera vez para todo y lo que nunca había pasado ocurrió y estas son las razones, así de sencillo, les voy a hablar en este video y les voy a decir si está bien, si está mal, bueno, todo, ya, ayer en un partido que de verdad yo no puedo creer que lo jugáramos tan mal, que se planificara tan mal, de todo, o sea, es que fue triste, lamentable ese partido de América ayer y les digo, la sacamos barata, de verdad, pues digamos que fue el punto culme de la situación de nuevo en América, sí, como lo están escuchando, ya, yo diría que ha vivido momentos muy difíciles, pero lo de ayer ya fue el peor momento, el pasado semestre él había pedido titularidad, la tuvo y yo no voy a esconder las cosas, fue inferior al reto, con muchos errores, yo creo que hay algo en la parte mental de Novoa que también le está jugando en contra, ese es mi pensar, malas deficiencias técnicas que tiene como arquero, que están a la luz cada vez que comete un error, o cada vez que puede hacer algo más en las jugadas que terminan en gol, y le ha pasado factura, no ha podido con la presión de tapar en América, su mejor momento fue cuando estuvo con Graterol, y que se alternaba en la posición en la época de Juan Carlos Osorio, ¿cierto?, y en ese momento no recibía críticas porque lo estaba haciendo bien, ya, y ahoritica, lo que se vivió ayer en el estadio Pascual Guerrero, en todo el tiempo que yo tengo uso de razón, nunca lo había visto, nunca, ayer se fue otra vez de tres goles, Diego Novoa, todos por el palo de él, yo diría que responsabilidad, o que pudo hacer más, en el primero y en el segundo, igual fueron unos tramacazos tremendos, el de Perea y el de Osa, eso hay que decirlo también, en beneficio del arquero, y en el tercero le pega a Andrade en la pierna y lo descoloca, eso sí, la jugada nace, en un mal saque de él, que le queda a Aguirre Nacional, le propone la pared a Álvaro Angulo, y Álvaro Angulo hace una diagonal hacia adentro, y chao, cobró por ventanilla, ¿sí o no?, entonces, pues la verdad, tuvo responsabilidad, y un tema muy triste, al final, en todo el partido, cuando tenía la pelota, el estadio completo silbaba, yo me di cuenta hoy, por los comentarios, por todo, porque me volví a ver el partido, ustedes saben que en la transmisión que hacemos de todos los partidos aquí en el canal, yo veo el partido, pero sin volumen, y en este caso, pues yo no escucho eso, ya cuando me puse a repetirlo, yo lo repito todos, los goles, analizo, pues obviamente me di cuenta, ahora bien, yo no voy a defender a Novoa, pero sí voy a pedir, mesura en este tema, porque ya vimos lo que pasó con un colega, que gracias a Dios está bien, el señor Max Martínez, amigo de esta casa, hoy lo saludé, está bien, le mando saludos a todos, y la violencia del fútbol no puede seguir, lo que pasa en el campo, en el caso de Novoa, se debe quedar ahí, porque veo a la gente muy exaltada, muy exasperada, ahora bien, les voy a decir algo, Novoa ayer fue sacrificado, o sea, te ponen a tapar con esa defensa improvisada, porque la defensa de América ayer era un laberinto, un jeroglífico, y una ponchera llena de improvisaciones, o sea, le tocó bailar con la más fea, y no le estoy justificando, pero le tocó una tarea muy dura, de verdad, ¿ya? Yo sí pienso algo en el tema de Novoa, y me dolió, primero, yo no voy a reprochar al que silba, o sea, yo no silbaría a un jugador de mi equipo, pero no puedo reprocharlo, sencillamente porque el que silba, compra la boleta y muchas veces, deja de comer, de comprarse la libra de carne, la libra de arroz, se priva de cosas por ir a ver a su equipo, y tiene derecho a expresarse, y un silbido no me parece que sea irrespetuoso contra la persona, no silbido es que no te guste, y ya. Yo sí pienso que Novoa debe haber salido, y lo he manifestado, para este semestre. Tanto Novoa necesita un cambio de aire, y ojalá se diera ahora, ya no puede ser aquí en Colombia, pero en el exterior sí, y América necesita descansar de Novoa. Ya esa relación con la hinchada está rota, la hinchada no la acepta, y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo les digo, en más de 30 años que llevo, yendo al Pascual, viendo partidos y todo, nunca había visto ese tema. ¿Ya? Y pues Novoa tiene, contrato hasta diciembre del 2024. Entonces yo sí creo, que América debe buscarle una solución al tema, también por la salud mental de Diego Novoa, y para que su carrera tenga un nuevo aire. Sencillamente, es aceptar que la situación en América no es la mejor, por muchas cosas, ni para él como arquero de la América, ni para la América teniéndolo como arquero. Entonces yo sí dejo eso ahí, y hago un llamado a todos muchachos. Esto es un tema de fútbol, no es un tema contra la persona. Y de eso que ocurrió, por ejemplo, con Max Martínez, hay que tomar ejemplo. Afortunadamente Max está bien, y la violencia no puede seguir en el fútbol. El hincha tiene derecho también a chiflar y todo eso. No lo haría yo con la gente, con los jugadores de mi equipo, porque sencillamente esa es una situación que, pues, yo digo, si al jugador de mi equipo le va bien, pues yo estoy con él y tengo que apoyarlo. Eso pensaría yo. Ya. Pero bueno, cada cual es libre. Leo sus comentarios, ¿qué opinan de esta situación? Creo que no voy a seguir tapando. Es exponerlo, porque en este momento él no debe sentirse bien. Exponerlo a que vuelva a pasar una situación como la de ayer, y menos con una defensa improvisada como ocurrió en el partido. Bueno, lo leo, muchachos. Si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita para hinchas de la América de Cali, Twitter, arroba la mechita11 y arroba Jairo Lartes. Recuerden, todo lo que quieran de la América, del fútbol internacional y mundial, tienda pasión americana, llamen ya, 311-823-3376. La tienda es Andrita García, su propia dueña, que además es comentarista de este canal, escríbanle, 311-823-3376, díganle que lo vieron acá y tendrán grandes sorpresas. Ropa, accesorios, lo que quieran de la América, del fútbol internacional y del fútbol mundial. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.